La biofarmacéutica CanSino Biologics informó que su vacuna, hasta ahora unidosis contra el virus SARS-CoV-2, requiere de una segunda aplicación a los seis meses de haber sido administrada con el objetivo de reforzar hasta ocho veces su protección. Por lo anterior, ya notificó a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de estos resultados preliminares. El uso de su biológico como refuerzo a los seis meses de una primera aplicación logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho, es decir, una segunda aplicación de la vacuna CanSino si brinda mayor protección a quienes la han recibido y es segura. Con base a los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis seis meses después de la primera. Estos resultados han sido entregados a la Autoridad Sanitaria Mexicana, señaló. La empresa de origen chino también aclaró que han obtenido resultados nuevos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anticovid se mantienen elevados en casi 70% en las personas seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis. Por otra parte, detalló que en estos momentos continúa la investigación del número total de dosis que necesitará su vacuna contra el coronavirus, cuyos resultados concluyentes se anunciarán cuando concluya la fase 3 de los ensayos clínicos que se llevan a cabo en el Centro Provincial de Jansu de Control de Enfermedades y Prevención. Indicó que hay que recordar que otras empresas farmacéuticas han anunciado también la necesidad de aplicar un refuerzo a sus vacunas contra el COVID-19 de dos dosis para garantizar un buen nivel de eficacia de las mismas después de seis meses de la segunda aplicación.